¡Ah! ¡Bien pensado! ¡Ah! ¡La runa! ¡Está bajando! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Trapa! ¡Padre! ¡Niño! ¡Vete de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tira de las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres! ¿Qué hago? ¡Atreus! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! ¡Por favor apresúrate! ¡No sé si puedo ahogarme! ¡Bien! ¡Creo! ¡Chatti es el plateado! ¡Casa de la luna! ¡Kol es dorado y persigue el sol! ¡Para que se usara el Ragnarok! ¡Tiene que comérselos! ¡Pero están fuera de lugar! ¡Buen chico! ¡Entonces la luna va a la izquierda, el sol a la derecha, con Midgard en el centro! ¡De qué pala que tiro! ¡La del medio! ¡Rápido! ¡La izquierda! ¡Debo ordenar esto! ¡Luna izquierda, sol a la derecha, Midgard! ¡La del medio! ¡Luna a la izquierda, sol a la derecha, Midgard! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡La barra del medio! ¡Luna, Midgard, sol! ¡Luna, Midgard, sol! ¡Luna, Midgard, sol! ¡Puisa! ¡Derecha! ¡ ¡Lacimos! ¡Lacimos! ¡Tiene! ¡No puedo ahogarme! Supongo que algo es algo. ¡No vamos a parar! ¡Momento! ¿Para qué se saca cadena? ¡Pobre encima de ti! ¡Niño! ¡Tienes que detener la cadena! ¿Cómo? No. ¡No lo sé! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¿Su cuchillo? ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡Eso tenía que funcionar! ¡Su cuchillo! ¡Lo sé! ¡Pero te salvó! ¡Eso fue inteligente, niño! ¡La runa está libre! ¡Creo que lo logramos! ¡Sí! ¡Vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr! ¡Ay, no! ¡La runa de protección de Freya! ¡Desapareció! ¿Qué hacemos? Debemos continuar. ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Niño! ¡Ten! Un día en que naciste, hice dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí, cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre. ¿Como tú? No. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Nilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. Dave. En blanco. ¡Flúr! ¡Ah! ¡Ah!